Ya, Conchito Madre, espero que por faí haya perdido un poquito, que el tigre se puede estar aquí conchito madre. Ya, antes de que la ronda empiece, siguiente castigo sin mierda. Ya, lo que hiciste ahí. Yo tengo maldad. Yo tengo maldad simple, huevo. Pero la mejor foto es la... No falta audio. Si, cuenta, da otro nivel. Ya. ¿Cuál? Siguiente castigo mío, antes de la siguiente ronda. Vos, Conchito Madre, te juro, por mi Pikachu. Antes de perder, fui a... Te diste a bailar, suyo.